Creo que han utilizado un recurso apropiándose de la propuesta del Senado como para decir, bueno, como es la del Senado y esto al final regresa al Senado, los estamos complaciendo. Recuerden que ha habido bastantes contradicciones entre ambas cámaras. Pero fíjate, fíjate, cabal, no, espérate, porque el que fue rechazado fue el que sentía en la Cámara de Diputados. Y entonces ahí se pone en evidencia la simulación que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, no es el que el Senado envió, pero es el mismo texto. Entonces eso no es el mismo. Vamos a tomarnos las cosas en serio. No podemos jugar así con la institucionalidad de un país. Esperen sus seis semanas, seis semanas que faltan para la próxima legislatura. No pasa nada. Que nadie me explica por qué la premura, o sea, realmente cuál es la premura de no esperar a la nueva legislatura el próximo 27 de febrero. Hay una prisa por tenerlo listo el 27 de febrero que yo honestamente no me explico. Y si tuvieran, o si hubieran llevado a cabo el procedimiento legislativo como tiene que ser, entonces tú dices, bueno, quizás no me parece, no estoy de acuerdo, o me parece muy rápido, pero bueno, se hizo como se tenía que hacer, pero no se está haciendo como manda el procedimiento legislativo. No se está haciendo de esa manera y así no pueden ser las cosas. Exacto. Realmente si la mayoría oficialista lo que quiere es brindarle al presidente un código penal para que lo presente como un resultado importante de la gestión, porque si él lo aprueba y no lo observa, bueno, pues se pararía en el podio y diría tenemos ya código penal y no sé qué. Bueno, ¿sabes? Hay bastante discursos el 27 de febrero del año 2023 también. Claro. Y entonces pudiera decir, y en pocos meses va a entrar en vigencia. O sea, no me parece que tenga sentido ese problema. Y de hecho, no creo que el presidente de la República. Es decir, le van a presentar el código, mira, te lo aprobé, pero con un problema de legitimidad jurídica y social enorme. Exacto. Recordemos que este mismo código fue observado en varias ocasiones por el propio presidente o hoy expresidente Danilo Medina, con todas las observaciones. Tienen también un periodo de tiempo el presidente cuando le llega el proyecto de ley cualquiera para promulgarlo, para observarlo o ratificarlo. Entonces, lo que se impone es, como decía Nacef Perdomo, apegarse a la ley. Citaba al doctor Esqueda Guerrero, no hay por qué apresurar los procesos para algo tan esencial. Cualquier ley es importante, pero el código penal, el código penal sería una vergüenza para el resto del continente, por ejemplo, que puede estar mirándonos a ver cómo salimos de este arcaico código que estamos trabajando con él desde el 1800, no sé cuánto, para presentar un bodrio jurídico que viene cargado de ilegitimidad con cosas que al final, por un lado, son importantes, son nuevas dentro del código y va a velarse el trabajo de años de gente, de comisiones, de haber escuchado a la sociedad civil, la gente que fue a las audiencias para cualquilizarlo. Ya tenemos experiencias de cómo nos sale mal este tema del sancocho de nuestras leyes. Mire la ley electoral o la ley de garantías electorales, cuántos artículos se declararon inconstitucionales y así hicimos una elección en la ley de los partidos y de todo. ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad se han sometido y se ha declarado inconstitucionales en varios artículos? ¿Por qué? Por la premura de tenerlo. ¿Recuerdan aquella vez, año 2018, 2019, corriendo y así hicimos elecciones? ¿Qué sentido tiene? No voy a hablar de que si el presidente es ilegítimo o no por eso, pero realmente haber hecho elecciones bajo unas leyes disparatosas como las que tenemos en materia electoral comprometen mucho la legitimidad de cualquier cosa que se haga en lo adelante. Entonces, esperemos al 27 de febrero, esperemos al 27, a la nueva legislatura y tienen la oportunidad de reintroducir el mismo que se cayó allí. Lo reintroducen y sigue el proceso para lograr un debate y una discusión con el conjunto de las opiniones de todos. Ojalá así sea. Nacef, gracias mil. Gracias por tus opiniones. Suerte. Nacef va a ser padre en los próximos días, así que te deseamos toda la suerte del mundo. Esa bebé va a venir con mucha salud y será parte de la felicidad que te acompañará a ti y a tu esposa en este 2022. Gracias, gracias. Ojalá. Así será, así será. Gracias a Nacef Perdomo en este magazine que no tiene nombre.